Música El año 2019 es largamente lo más importante que voy a tener en mi carrera junto con una posible clasificación y competencia en las Paralimpiadas de Tokio Todo un país va a estar detrás de cada uno de los que compitamos Cuando lleguemos a una final, todo un país va a estar ahí atrás Pedro Pablo de Vinatea ha sido tres veces campeón panamericano Ha llegado al podio en un campeonato mundial y fue reconocido como el mejor paradeportista por el IPD En Lima 2019 será una de las mejores cartas para el parabadminton peruano Yo durante mucho tiempo fui el único parabadmintonista peruano Y no había un equipo, no había una selección, no había un sistema que integrara el parabadminton en el badminton Y a partir del 2014 con una iniciativa que hubo fue el primer paso para que hubiera esta integración para que la consideraran dentro de la federación Y hoy por hoy somos como 40 parabadmintonistas peruanos en las distintas clases, categorías, etc. que estamos en el ranking mundial Desde temprana edad empezó practicando este deporte Sin embargo, un osteosarcoma, cáncer a los huesos, paralizó su carrera y sus planes de vida Pero lejos de rendirse, encontró en el parabadminton una nueva motivación para inspirar a muchas personas y representar al país Yo era badmintonista convencional, junior, porque empezó a los 10 años O sea, para mí fue todo un proceso ir recuperando la confianza sentirme a gusto conmigo mismo y el deporte ayudó muchísimo en eso Cuando ya un poco estaba sintiéndome un poco mejor el deporte hizo que esa mejoría no solo regresara a como me sentía antes que era bastante bien, sino que mi confianza incrementara mucho Es una historia la que tengo, ¿no? Y esa historia, cuando la he contado y gente que la he escuchado se ha visto identificada porque te ha tenido una situación parecida ya sea propia o de un familiar o las mismas personas que pueden haber estado atravesando por eso porque yo varias veces he ido, he hecho visitas y todo, en los hospitales, etc. Claramente ha tenido un muy buen efecto y yo me he sentido muy feliz porque realmente es una forma de impactar en las personas a un nivel bien fuerte, ¿no? Pedro Pablo es considerado uno de los 10 mejores parabadmintonistas del mundo y durante estos años ha recibido el apoyo de sus padres y su novia quienes lo han ayudado a impulsar su carrera deportiva Bueno, al principio mis papás, bastante pero luego ha sido mi novia bueno, que es actualmente mi novia pero durante estos últimos nueve años más de ocho años que yo como abandonista y nueve años con ella ella me ha acompañado en todo el camino desde que era una persona en el último año de la universidad que iba a las fiestas y todo hasta terminar la universidad volver a competir entrenar un poco porque todavía no habían oportunidades descubrir las oportunidades conseguir las oportunidades y así hasta que hasta Lima 2019 Nuestro seleccionado nacional dejará todo en la cancha en Lima 2019 y continuará siendo un ejemplo de lucha y perseverancia para muchos peruanos